La violencia sexual es un impedimento para llegar a la consolidación de la paz, pero sobre todo es algo que margina y marca a quienes la padecen, pues la que se genera durante los conflictos no solo afecta a quienes la sufren, sino traspasa generaciones, creando estigmas y traumas que pueden resultar en pobreza y reproducción no deseada. A lo largo de la historia, este problema ha afectado mayormente a mujeres, niños y niñas. Según datos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República Centroafricana, se registraron 308 incidentes de violencia sexual, entre ellos 181 violaciones colectivas. Por otro lado, y también durante 2017, en República Dominicana del Congo se verificaron 804 casos que afectaron a 507 mujeres, 265 niñas, 30 hombres y 2 niños. Desde 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 19 de junio como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, que tiene como finalidad reducir las tasas de violencia, así como ayudar a los supervivientes con asistencia médica, psicosocial, apoyo educativo, económico, entre otras atenciones.